Música Qué bonito es conocer a Cristo Qué bonito es sentirlo en el alma Música Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no se explicará Qué alegría siento yo en el alma Música Nadie en este mundo Música Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Música Manos ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Música 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 La venida de Cristo a este mundo Se aproxima más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Que estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten Música Música El final de este mundo Música Ya se está llegando Música No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Música Música Tan los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Música Soy feliz porque tú estás Música Música A mi lado oh señor Música Porque cuando yo andaba En el mundo tan perdido Tú me diste salvación Música Música Soy feliz porque tú eres Música Música Mi amigo de verdad Música Cuando más necesitaba en el mundo Un consuelo Tú me distes de tu amor Música Música Yo conozco de tu amor Que es infinito Música Y no puedo entenderlo todavía Música Música Que dejando tus riquezas en tu gloria Música Te humillaste en este mundo Música Por mis culpas Música Porque tú eres la razón De mi existir Hoy soy feliz Si muy feliz Música 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 Hoy tú eres la razón Música La razón de mi existir Música Porque me amaste primero No tengo como pagarte Mi amado salvador Música Música Hoy tú eres la razón Música La razón de mi existir Música Música Porque me amaste primero No tengo como pagarte Música Mi amado salvador Música Música Yo conozco de tu amor Que es infinito Y no puedo entenderlo todavía Música Que dejando tus riquezas en tu gloria Te humillaste en este mundo Por mis culpas Música Yo conozco de tu amor Música Que es infinito Música Y no puedo entenderlo todavía Música Que dejando tus riquezas en tu gloria Música Te humillaste en este mundo Por mis culpas Música 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 He prometido Señor Una promesa Servirte siempre En los días De mi vivir Porque sin ti Señor Yo no existiera Por eso Por eso He venido Por eso He venido a prometer Música Música Porque tú vives Señor Es que yo vivo Adelante Yo te siento Música 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 Cuando la ciencia Cuando la ciencia Decía que no había remedio Entonces tú Llegaste A mi lugar Y extendiste Tu poderosa mano Sano Sano estoy Y por ti Mi buen Señor Música Música Porque tú vives Señor Es que yo vivo Y yo te siento Aquí en mi corazón Aunque me digan La gente Lo que me pido Y yo sé Que en ti Solamente Hay salvación Música Ellos son Ellos son Hombres y mujeres Quien cruzaban La frontera En busca Del sueño Americano Con su esfuerzo Y trabajo Hacen de esta nación La más grande Y poderosa Música Y aunque algunos No lo quieran Reconocer Nosotros somos El motor Que mueve Esta nación Esta tierra También es nuestra Pues ha sido Regada Con nuestro sudor Somos Somos Hispano Somos Hermanos No importa Tu color Tu ritmo Tu sabor Somos Hispano Somos Hermanos Y mientras Estemos Juntos Nadie Nos podrá Separar Música Y aunque algunos No lo quieran Reconocer Nosotros Somos El motor Que mueve Esta nación Esta tierra También es nuestra Pues ha sido Regada Con nuestro sudor Somos Somos Hispano Somos Hermanos No importa Tu color Tu ritmo Tu sabor Somos Hispano Somos Hermanos Y mientras Estemos Juntos Nadie Nos podrá Separar Somos Somos Hispano Somos Hermanos Somos No importa Tu color Tu ritmo Tu sabor Somos Hispano Somos Hermanos Somos Hermanos Y mientras Estemos Juntos Nadie Nos podrá Separar Y Mientras Estemos Juntos Nadie Nos Podrá Separar Te 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 Música Música Una fuente en el desierto fue Jesús mi salvador Cuando sediento yo andaba en los placeres del mar Sin encontrar un amigo que me pudiera ayudar Sin encontrar un amigo que me pudiera ayudar Bendito samaritanos Música Tú me llevaste al mesón Música Música De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma Música De la fuente eterna Música 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 De las Celdas del mar Música 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 De la fuente eterna Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi piel Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no venderá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Y échale milagros Con sentimiento Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no venderá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Aunque la tierra Aunque la tierra tiemble Aunque el mar se agite Yo te seguiré Aunque pasen los días Aunque pasen los años Al fin te esperaré Al cielo volar Quisiera Si con alas Yo pudiera Llegaría a ti Determinado estoy A seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte Al fin te esperaré Si mis amigos me desprecian Y mis padres me aborrecen Yo te seguiré Yo te seguiré Determinado estoy Determinado estoy A seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte Al fin te esperaré Al fin te esperaré Oh Señor Me has dado Un nuevo corazón Vida Le diste nueva vida A mi ser A mi ser Que naste Que naste Que naste mi vida De gozo y de paz Pero ahora Pero ahora Yo te canto Te alabo Con mi corazón ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado Si tú me has dado La vida que yo jamás Había encontrado ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado Si tú me has dado La vida que yo jamás Había encontrado La Biblia La Biblia Nos dice Que tú eres rey Te miro Y mi corazón Te siente también Moriste Y vente En aquella creación Por mi vida Le diste nueva vida A mi ser ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado La vida que yo jamás Había encontrado ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado La vida que yo jamás Había encontrado La vida que yo jamás Había encontrado La vida que yo jamás Había encontrado No hay día No hay día Como aquel día En que transformado fui Ese día Nací de nuevo Desde entonces Soy feliz Oh, qué día Oh, qué día Tan glorioso Cuando Cristo Me salvó Desde entonces Soy dichoso Sirviéndole A mi Señor Ese día Que el regrese Su rostro Yo voy a ver Él Y recordaré Y recordaré Aquel día En que salgo Fui por Él Oh, qué día Oh, qué día Tan glorioso Cuando Cristo Me salvó Desde entonces Soy dichoso Sirviéndole Orle A mi Señor Música Una llaga podrida era mi vida Y tirado en la basura tú me encontraste Y tú extendiste mi mano y me levantaste Para curar mis heridas que con amor me sanaste Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejarás Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresarás Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Canaán Donde será mi morada Música Perdona Señor Jesucristo Fui desobediente Y quisiera expresarte con cantos Lo que mi alma siente Música Quisiera decirles que sanas a toda la gente Música Que has transformado mi vida Y ahora yo soy diferente Música Que mal agradecido fueras tú Música 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 Empezarán, estoy a medio camino de la juzgada Para llegar a Canán, donde será mi morada Hay alguien que no le gusta como yo le canto a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le sirvo a Dios Hay alguien que no le gusta que yo alabe a mi Señor Hay alguien que no le gusta que yo cante a mi Señor ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás se le enojo ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás se le enojo Si se enoja, que se enoje, si se enoja Que se enoje, si se enoja Y si se enoja, pues que se enoje Seguimos cantando Hay alguien que no le gusta como yo le canto a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le sirvo a Dios Hay alguien que no le gusta que yo alabe a mi Señor Hay alguien que no le gusta que yo cante a mi Señor ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás se le enojo ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás se le enojo Si se enoja, que se enoje, si se enoja ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás se le enoja ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás se le enoja ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás se le enoja Si se enoja, que se enoje, si se enoja Que se enoje, si se enoja ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás se le enoja Con rumbo al Calvario que van a Cristo Con rumbo al Calvario cargando una cruz Donde Él sin culpa fue crucificado Hurtó a dos hombres muriendo a su lado Sufriendo el dolor de los clavos, mi Cristo Con grande amor Él miraba a todos Cuando se burlaban, Él decía al Padre Perdón a los padres, no saben lo que hacer El diablo creía que lo había ganado Teniendo a Cristo muriendo en la cruz Lo que no sabía que al tercer día Mi Cristo triunfante resucitaría ¡Aleluya! Quedando burlado la tumba y el diablo Porque no sabían que muriendo Cristo Borraba mis culpas, todos mis pecados Hoy por eso canto al Dios poderoso Sufriendo el dolor de los clavos, mi Cristo Sufriendo el dolor de los clavos, mi Cristo Con grande amor Él miraba a todos Cuando se burlaban, Él decía al Padre Perdón a los padres, no saben lo que hacer El diablo creía que lo había ganado Teniendo a Cristo muriendo en la cruz Lo que no sabía que al tercer día Mi Cristo triunfante resucitaría Vamos a ver si todavía recuerdo ¡Hasta ayer! La puerta es Cristo para entrar Al reino celestial Si tú quieres participar Apártate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás Por cuál camino vas Usted dirá Él estará pasándole el hermano Frank Es que así ha dado al Señor Alemania Esos milagros Son dos caminos Los que van Hacia la eternidad El más angosto es de Dios Y el ancho desatar Por cuál camino vas Por cuál camino vas Por cuál camino vas Por cuál camino vas Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás Por cuál camino vas Tu cuenta le darás Yo soy mi Señor Tú es mi vida Mi carne es débil Pero tú eres fuerte Ayúdame Señor Llevan tú al sí Mi mano de la tuya Hasta la muerte Ayúdame Señor Llevan tú al sí Mi mano de la tuya Hasta la muerte Que nos dieran A mi alma los placeres Este mundo engañador Es mi deseo Amarte a ti Mi salvador eterno Solo en ti Confiar es mi deseo Amarte a ti Amarte a ti Mi salvador eterno Mi salvador eterno Mi salvador eterno Solo en ti Confiar es mi deseo Amarte a ti Amarte a ti Amarte a ti Limpia el Señor Mi corazón De mis maldades Borra el dolor de mis iniquidades Ayúdame Señor quiero ser bueno Que huya de mí la sombra del pecado Ayúdame Señor quiero ser bueno Que huya de mí la sombra del pecado Ayúdame Señor quiero ser bueno Con letras de oro mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Con letras de oro mi nombre está escrito Mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay una mansión Hay una mansión Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador En calles de oro Yo andaré en calles de oro Tú andarás Querido amigo Acepta a Jesús En calles de oro Tú andarás Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador 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 Estos eran tres varones Estas de Agnesa que Abel negó Fueron echados al fuego Por no obedecer al rey Nabucodonos ormando A construir una estatua Para que le adoraran Pueblos, naciones y lenguas Vive Dios, vive Dios Oh rey para siempre vive Vive Dios, vive Dios Oh rey para siempre vive Saldrá tu mensaje a Bermelo Fueron los hombres valientes Que no se postraron nunca Ante la estatua de oro Cuando se dio cuenta el rey Que fueron desobedientes Se puso muy enojado Y mandó a echarlos al fuego Al no más entrar los tres Paseaba dentro del horno Y el rey se quedó asombrado Porque resultaron cuatro Y el rey se quedó asombrado Y el rey se quedó asombrado Vive Dios, vive Dios Oh rey para siempre vive Vive Dios, vive Dios Vive Dios, oh rey para siempre vive Y el rey se quedó asombrado Y el rey se quedó asombrado Y el rey se quedó asombrado El que abrida al abrigo de el Altísimo Obrará bajo la sombra de lo mi patente Corará bajo la sombra de lo mi patente Y lo diré al Señor Esperanza mía Castillo mío Y Dios, ¿en quién confiaré? Y yo diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, Y Dios, ¿en quién confiaré? El que habita el abrigo del Altísimo, llorará bajo la sombra de lo impotente. El que habita el abrigo del Altísimo, llorará bajo la sombra de lo impotente. Y yo diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, Y Dios, ¿en quién confiaré? Y yo diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, Mi Dios, ¿en quién confiaré? Y Dios, ¿en quién confiaré? Y Dios, ¿en quién confiaré? Me dicen que hay una bella ciudad, ahí quiero ir, ¿y tú? En donde es eterna la felicidad, ahí quiero ir, ¿y tú? Ahí los que moran, jamás morirán, ahí quiero ir, ¿y tú? En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero ir, ¿y tú? Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir, ¿y tú? Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir Y tú De perlas sus puertas, su mar de cristal Ahí quiero ir, y tú Es Cristo, es la luz del país celestial Ahí quiero ir, y tú Ahí los que moran jamás morirán Ahí quiero ir, y tú En donde termina con hojas de afán Ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir, y tú Ahí quiero ir, y tú Ha pasado tanto tiempo Tanto ha sido el sufrimiento Que a veces yo me pregunto Es que pa' sufrir nacimos Pues tal vez nuestro destino Vivir como vagabundo Es que no somos de aquí Por eso este mundo bien Me hace a mí, me hace a mí Me hace a mí como un extraño Es por mi causa y honor Por lo que viene de Dios Yo he sufrido tanto daño No, 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 no Si este precio he de pagarlo Hasta llegar a mi patria Con gusto lo hace a mi patria Si he luchado tanto tiempo Ya es poco lo que nos falta Hasta me parece un sueño Y una noche que alco Muy poco, muy poquito falta Para llegar a mi patria Es que no somos de aquí Por eso este mundo bien Me hace a mí como un extraño Es por mi causa y honor Por lo que viene de Dios Yo he sufrido tanto daño Si este precio he de pagarlo Hasta llegar a mi patria Con gusto lo acepto yo Si he luchado tanto tiempo Ya es poco lo que nos falta Hasta me parece un sueño Y una noche que acabó Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús Quien murió, hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que él vertió Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Quien murió, quien murió, hay poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que él vertió Hemos orado y ha bajado el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Él, hemos orado y ha bajado el poder de Dios Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser Hay poder, hay poder, sin igual poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que él vertió Música Música ¡Gracias!